Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon Amarillo Y bueno, en el episodio de hoy vamos a pasarnos el gimnasio de Ciudad Fucsia Pero antes voy a ver mi equipo Bien, están todos los Pokémon bien Vale, en este gimnasio hay como unos muros invisibles Está lleno de muros invisibles, exacto, tal y como lo he dicho yo Hay que encontrar huecos entre los muros La fuerza no es la clave, es la estrategia Te enseñaré como la estrategia puede vencer a la fuerza Eso es verdad, más vale maña que fuerza Pero bueno, vamos a ver lo que tienen estos Malabrista quiere luchar, malabrista envió a Hypno Vale, malabrista envía a Hypno y yo saco a mi bienoso Vale, ahí, le hice hoja afilada muy rápido Bueno, toma ya un golpe crítico, es que siempre da golpe crítico Mierda, psíquico, esto hace muchísimo daño Seguramente me quitará un montón ¡Macho! Eso ya se pasa de la raya Pero es que además no tengo nada que hacer contra ese Hypno Es muy fuerte ¿Un golpe de cabeza? Muy bien Pues yo tengo algo para ti Hypno Tengo esto, mordisco Bien, y el gaso de nenares lo falla Así que le meto otro mordisco y no lo derrodo todavía Pero bueno Supongo que esto acabará pronto Le meteré pistola agua y ahora sí tiene que caer Hypno tiene muchísima defensa especial Pero estaba ya como a punto de caer ¡Estraordinario! Dice, muy bien Ah, y también Le vamos a surfar el amo 3 Que es fuerza No, perdón, es surf Es de surf, no fuerza Eso es Y con cuidado, ¿eh? Cuidadito, no le quitemos algo importante Le va a quitar burbuja Que es el ataque más débil que tiene El ataque más inútil que tiene Pero bueno Creo que uno de estos tenía un Pokémon de tierra Por eso he puesto al principio A Venoso De momento no estoy dando con Pokémon de tipo tierra Estoy dando con Pokémon de tipo psíquico Ahora que lo pienso No sé, a lo mejor me he fallado la memoria, ¿eh? Puede que no No sé, como hace unos meses Había jugado otra vez a Pokémon HeartGold Y algunos tenían Pokémon de tierra Pues... Ahora me he hecho un lío Pero bueno Aquí tengo mi Charizard con cuchillada Que siempre es crítico en este juego Así que puedo hacer una barrida muy fácil Voy a guardarme a Venoso por ahora Pero lo bueno de Venoso Es que como ese tipo planta veneno No puede ser envenenado Es una gran cualidad que tiene él A ver, ahora un Cadabra Pues por ahora Este gimnasio no parece De tipo veneno, ¿eh? Parece más bien de tipo psíquico Porque no hace más que sacarme Pokémon psíquicos Yo no tengo ningún Pokémon con ataque psíquico Podría haber cogido a Mew Pero bueno, eso ya quedó atrás Ya no voy a entrenar a Mew hasta el nivel 40 Así que bueno Cogeré los Pokémon que tengo Y tendré que ganar Ah, espera Es verdad Ahora que me doy cuenta Siempre se me olvida Coño, que en la primera generación No había No había la habilidad de levitación Bueno Voy a poner a Excavador al principio Para ver si empiezan ya a sacarme Los Pokémon de tipo veneno Es aquí más que Más que Pokémon de tipo veneno Es un gimnasio mixto Al menos Los entrenadores Más bien son mixtos Hombre, por si iré un Pokémon tipo veneno Pues vale Aprovecharemos un poco a Excavador Para usar Excavar Como bien dice su nombre Y le meto Excavar Ahora Me escondo y le doy Ahora, ¿qué más tiene? Un Sun Slash Ahí está el Pokémon que yo quería Hombre Y ahora voy a aprovechar Ya que no he podido utilizar mucho Avenoso Porque ese himno lo fastidió bastante Voy a aprovecharlo ahora Para hacerle hoja fila de ese Sun Slash Y supongo que lo tumbaré de un golpe No, no, supongo no Si lo tumbaré de un golpe fijo Un golpe crítico Y ahora es muy eficaz Para poca defensa especial Que tiene Sun Ryu Vamos Es un KO fijo Otro Arbok Vale Pues para los Arbok Usaré a Excavador Que la verdad me está siendo útil En este gimnasio Lo gordo es el equipo del líder El líder tendrá unos Pokémon Que no veáis Creo que tiene un Whiting Sobre el nivel 40 Así que Habrá que tener cuidado Vamos a ver Es difícil ¿De qué familia Desciendo? Pues yo desciendo de De mi familia No voy a decir más ¿Vale? A ver Este malabarista Que tiene Drauzi Por suerte Tengo también A mi Excavador Amidactrio Con Cuchillada Para derrotar A estos Drauzis Hostia Que no lo peto De un golpe Pues menudo fail ¿No? Coño tío Me mete un golpe crítico Él también Pues a mí me da igual Yo le meto arañazo ahora Y ya está Lo peto Para irnos Es que no sé qué hacer Tío Mira Anda de tomar por culo Con la flauta De Bartolo Bartolo tenía una flauta Con un agujero foro Todo el mundo Da por culo Con la flauta De Bartolo Es que como lo contaba Un amigo mío Pero bueno Ya dejemos De hablar del pasado Bien derrotado Estás derrotado Estos muros invisibles La verdad es que Desmoralizan un poco A la gente ¡Alto ahí! ¿Te han frustrado Esos muros invisibles? Sí ¿Cómo lo has adivinado? Bueno Es que no es muy difícil De adivinar eso Porque salta a la vista Esos muros Tocan mucho las pelotas Hombre Otra vez Pokémon de Tierra Como menos No está herido Mejor saco a X-Poke X 18X Debe ser X-Poke 18X Pero No le pude poner Todo eso Porque No No existen los números En este juego Bueno No sé cómo ponerlos Es que no sé Si no existen los números En los motes No sé si se les pueden poner Números En los motes A los Pokémon O no Porque Yo cuando jugué Estos juegos Yo nunca ponía Motes a mis Pokémon Nunca les ponía Motes Así que No sé En fin Este Arbok Ah También utilizaré Excavador Para petarlo Arbok Puede prender Terremoto Y le podría dar Un buen golpe Pero este Arbok No lo tiene Ni de coña De ataque Terremoto Bueno Excavador Está al nivel 41 Wow Está acabado Muy bien Ya no creo Que estás acabado Tío Macho ¿Cómo se va Allí abajo Joder ¿Cómo puedo hablar Con ese tío Estos muros Invisibles Me desesperan Muchísimo Ey Ahí está el primero Tus técnicas especiales Vale ¿Cuál de las son esas técnicas? Eso es lo primero Esto está lleno De malabaristas Y de domadores Eso es lo único que hay Bueno Pues muy bien Le meto Cuchillada A ese Drauzi Lo peto Y ahora Un cadabra No sé Ya estoy Ya he subido de nivel Así que creo que voy a coger A otro Pokémon Voy a probar con Pitiot Y le voy a meter Ataque a la Coño Psico rayo Es un buen golpe Ataque a la Bueno Me engañaste ¿Cómo que te engañé tío? ¿Cómo que te engañé? No inventes No sé Es que no sé Con qué Pokémon Probar Excavador Ya he subido de nivel Creo que voy a probar También un poquito Con Blastoise Porque hay algunos Pokémon Muy resistentes A los ataques físicos Como por ejemplo Whithin Aunque le meta Excavar No sé Yo voy a probar Antes con Blastoise Más que nada Para probar Un poquito Cómo van Bueno Para probar un poquito Cómo van Los ataques A ver si es poderoso Vamos Como para poner la prueba Y también Para que mi equipo Esté entrenando Bueno para entrenar A todos mis Pokémon No solamente a uno Esa es otra Y bueno Creo que el siguiente gimnasio Es de tipo psíquico Por lo que Va a ser muy difícil Porque la primera generación Los Pokémon De tipo psíquico Eran invencibles Prácticamente Porque no había Ni tipo Bueno No había ningún tipo Que fuese muy eficaz Contra ellos Venga ya macho Mordisco Ese tipo normal Así que Bueno Voy a intentar salir de aquí Pero es que lo veo Muy complicado Tío Bueno Tío ¿Cómo salgo de aquí? A ver si encuentro algún camino Por el que ir Coño Está todo bloqueado A ver si logro acceder ahí Coño tío Esto es muy difícil Ah lo logré Lo logré Bueno Voy a probar Un poquito Los ataques de Blastoise En este combate Luego ya sacaré A Dactrio Un niño como tú Se atreve a desafiarme Como maestro niña Te enseñaré ¿Qué es el miedo? Sentirás la desesperación De las técnicas Del emmenonamiento Del sueño Bueno Vamos a ver ¿Quién siente el qué? En este combate Coa quiere usar Un venonata Al nivel 44 Macho Eso es una barbaridad En serio tío Nivel 44 Bueno yo lo puedo hacer Con poco nivel Joder Mierda 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 La acabo de liar Porque he hecho Sin querer Arañazo Y ya he metido Psíquico Bueno pues le voy a Meter Vuelo No sé En este juego Me apetece hacerlo Con poco nivel Ya que hago Let's Plays Con mucho nivel Pues bueno Ahora me apetece hacerlo Con niveles bajos Para que sea más desafiante Coño Pero Nivel Nivel 46 Eso da un poco de miedo Tío Se asusta Y la liga Están a nivel 65 Pues no es tanta diferencia Nivel 48 Pero tío Esto es una locura Esto es una locura Tío Estúpido Venonat ¿Dónde está los cojones? Joder Toma ya No ofa Ni una super poción Ni nada Ahora un Venomoth ¡Guau! Nivel 50 Pero eso es una locura Eso es una locura Nivel 50 Pero tío Que locura Nivel 50 Dios tío Es que da un poco de miedo ¡Ay! Doble equipo Es volador veneno Perdón Es bicho veneno Es estúpido Venomoth ¡Toma ya! Lo he conseguido De un golpe crítico ¡Hombre! El nivel no lo es todo No basta con tener Los Pokémon a nivel alto También han de ser buenos Pokémon Pero es una locura Lo que hicieron en este juego MD6 Esto es tóxico Una técnica secreta Desde hace 400 años A ver si logro salirme de aquí Esto desespera un poco Esto desespera un poco La verdad Me pone de los nervios Este tema Joder Es que este gimnasio Es una locura Esto de poner A los Pokémon A tanto nivel Coño Coño En el quinto gimnasio Está El Venomoth Al nivel 50 Está el Venomoth Al nivel 50 Y en la liga Pokémon Están los Pokémon Al nivel 65 Es un poco Una locura La primera generación Está muy bien Pero tenía unas cosas Que son una barbaridad Pero bueno En fin Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo